En este video vamos a ver cómo escoger un tema de WordPress para usar con WooCommerce en un sitio de e-commerce. Entonces lo que hacemos primero es ir a teamforest.net ya la tengo aquí abierta para irles mostrando, teamforest.net y elegimos la sección del menú que se llama WordPress y luego nos vamos a e-commerce. Allí nos van a aparecer sitios que tengan como soporte WooCommerce. Nos aparece acá, lo podemos ver WooCommerce, 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 WooCommerce. También lo podemos ver aquí en el texto WooCommerce. Entonces lo ideal es que todos nuestros temas y los vamos a usar para e-commerce pues tengan esto ya por defecto. Muchos temas no son específicamente hechos para WooCommerce pero pueden que también lo acepten. Entonces tenemos que ver en la lista que aparezca acá que tienen soporte de WooCommerce para así poder usarlos. Este es el primero. Bueno, tenemos aquí una gran variedad de temas. Ya es cuestión de elegir el diseño que queramos. Otra opción se llama My Team Shop. Vamos a ver los temas y plugins. Aquí hago clic. Y vamos a poderlos filtrar. Cierro acá. Muchos de los temas tienen ya el soporte por defecto. Vámonos a temas. Y además hay otros que están específicamente hechos para e-commerce. Pasa lo mismo que en Team Forest que aunque puede que no estén hechos para e-commerce directamente tienen el soporte. Entonces, pero vamos directamente ya para ver los de e-commerce. Y aquí ya nos podemos ver que son temas más tipo tienda. Entonces es importante ver entre varios para saber cuál nos gusta más. Entonces, podemos ver los demos y ya elegir uno. Listo. Lo que no me gusta tanto de My Team Shop comparado con este otro que es Team Forest es que los temas solo duran un año. Entonces, ya después del año te dejan de actualizar. Entonces prefiero los de Team Forest que por lo general los temas tienen soporte durante más tiempo. Vamos a una tercera opción para temas de e-commerce que es WooTeams, que son los de los mismos creadores de WooCommerce. Entonces, allí vas a poder encontrar varios temas. La diferencia con los otros dos es que en este hay algunos temas que son gratuitos. Entonces puedes empezar tu tienda con un tema gratuito y luego ya cambiarte uno de pago. Que por lo general los de pago son mejores. Vamos a ver dentro de las categorías cuáles son gratuitos. Listo. Entonces, este es tipo tienda, tipo tienda, tipo tienda. Entonces así podemos ver que tenemos varias opciones para empezar. Este ya es más tipo blog, entonces no sé si sea el más apropiado. La idea es revisar varios y decidir por cuál. Vamos aquí también dentro de WooTeams a la sección específica de WooCommerce. Aquí vamos a ver tantos gratuitos como de pago. Bien, por ejemplo, estos son los gratuitos. Aquí sale bien especificado gratuito. Y más abajo ya aparecen los que no son gratuitos. Por ejemplo, este, Canvas, 99.119. Los temas de WooTeams, la diferencia es que son un poquito más caros. Casi al doble, no un poquito, casi al doble. Entonces, ahí habría que revisar si sí vale la pena comprar uno de estos. Pero, como son los temas oficiales, pues, tiene sus ventajas. En cuanto a la última recomendación, es un tema que me gusta mucho. Se llama el tema Divi. Con este he hecho muchos sitios. Y tiene por defecto una opción de crear una tienda. Entonces, nos da soporte de WooCommerce desde cero. Hablo específicamente de este tema. Y no como una parte, pues, de varios temas. Porque, porque este tema es muy versátil. Entonces, lo puedes usar para muchas cosas. Vamos a ver cuál es la galería de temas. Y también, cuando compras una membresía en Elegant Teams, no solo te incluye Divi, sino que te incluye varios temas. Hay algunos que ya están un poco viejos, pero, digamos que el tema Divi, por sí mismo, pues, vale el precio. Vamos a ver. Este es el tema Divi. Que es el que más promueven. Creo que es la mayor parte de sus ingresos. Y aquí nos incluye, pues, como la explicación. Y también, que incluye lo de WordPress. Lo de WooCommerce. Podemos ver distintas opciones que tiene. Entonces, es un tema muy completo. Si estás pensando en hacer una página personalizada, con las partes que tú quieres y todo, sin necesidad de gastar mucho tiempo, este es un tema ideal. Bueno, entonces, estas son mis recomendaciones de temas. Espero que les haya servido. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!